Buscándote una noche Dormida te encontré Ese silencio tan tuyo Te lo robé sin querer Acercándome a tu rostro Se estremeció tu corazón El perfume de tu cuerpo En mi cabello se enredó Fue la lluvia de la noche Y soberano tu pasión Confundiendo al infierno La primavera de tu amor Fue la lluvia de la noche Y soberano tu pasión Confundiendo al invierno La primavera de tu amor Amanecieron mis besos En la humedad de tu piel Despertando mi amor Con la luz de tu querer En un mar de torbellino Tus caricias eran veleros Y la luna de tus labios Y la luna de tus labios Desembarcaba tu fuego Fue la lluvia de la noche Fue la lluvia de la noche Fue la lluvia de la noche Y soberano tu pasión Fue la lluvia de la noche Fue la lluvia de la noche